La sombra llega y no espera, se presenta, no te dejo opción Todo se vuelve madera, yo lo siento y no tengo un amor para darte Cuando te quiero te digo que te quiero y no hay nada mejor Vida me dice que espere y el mercurio no me da la razón Porque así como estoy no puedo vivir Nadie me enseñó cómo vivir Nadie me enseñó cómo vivir Nadie me enseñó cómo vivir Cuando miro la coral, doy un paso y sigo ese sol La gente dice que es tuyo y no es tuyo Que no es mío pero aquí estoy Aquí es donde eres tú Me entras, te vas Me cortas las palabras Me amas, te vas La falla se abre Porque mi ángel se fue Cuando estaba acá Porque mi ángel se fue Que no es mío pero aquí estoy Que no es mío pero aquí estoy Que no es mío pero aquí estoy Que no es mío pero aquí estoy